... Buenísimas, buenas noches queridos telespectadores de ETV4 Bienvenidos a una nueva entrega del cultural Cuadre en Blanc Entrega 709, edición 709 de este cultural que hoy va a contar con muchísimos invitados Vamos a conocer ya a los primeros, los tengo sentados en el plató Se trata nada más y nada menos que del cronista oficial de la ciudad de Castellón Don Antonio Gasco Isidro, al que vamos a dar la bienvenida Don Antonio, bien hallado, bienvenido a esta su casa Bien hallado mi querido Antonio, mi querido Tocayo Es un placer estar contigo siempre Y le acompaña, como no podía ser de otra manera esta semana Pérez Rivera, la artista Pérez Rivera Artista de la Valle, pero artista ya universal Que todavía se universaliza más con una obra como esta Escrita por Don Antonio, José Gasco Isidro Y dedicada a Pérez Rivera La vehemente imaginación enseñada Pérez, enhorabuena porque, bueno, aparte de artista, tener un libro escrito por Don Antonio De este tamaño, de este volumen, de esa importancia, pues es muy significativo Bien hallado también a nuestro plató Gracias Hay que decir que el libro está publicado por los servicios de publicaciones de la Diputación de Castellón En la primera parte del programa recibiremos también al escritor Carlos Tosca y el ilustrador Jordi Pitar Que acaban de presentar una novela ilustrada, ambientada en la ciudad de Castellón y la de Alcora Y en la segunda parte del programa recibiremos al escritor vilarrealense Vicent Usó Que, bueno, nos hablará de la novela con la que este año ha ganado el premio Enric Valor Vicent Usó, El paradís Álex Fosques Y cerraremos con tres representantes del nuevo Círculo de Bellas Artes de Castellón Que nos vienen a hablar de la apertura de esa nueva institución artística en la ciudad de Castellón Todo esto aderezado de muchísimas noticias, reportajes, buena música, libros, como siempre, por la cortesía, la herviría, el got Y hoy muchas, muchas noticias culturales Porque Castellón y Provincia es una ebullición de noticias culturales He querido hacer una escaleta breve, pero hoy nos iremos más allá de las dos horas, seguro Entre invitados y reportajes con noticias, con buenas noticias que les tengo que dar Todas relacionadas con la cultura en toda la comunidad valenciana que saben que es nuestra razón de ser Ráfaga general del programa y comenzamos a charlar con nuestros primeros invitados Antonio José Gasco Sidro, autor de Pérez Rivera, la vehemente imaginación ensoñada Se ha presentado esta misma semana y la verdad que es un lujo de edición En cuanto a la calidad del papel y sobre todo en este tipo de obras referidas a artistas Muy importante la fotografía que refleja, refleja con exactitud lo que es la obra del artista Voy a empezar por el escritor en este caso, por el autor, don Antonio, cronista oficial de la ciudad Me imagino que usted está acostumbrado a hacer reseñas artísticas y libros también Pero afrontar ya un libro sobre un artista requiere un estudio muy concientudo Y un conocimiento muy concientudo de la persona y de la obra, imagino Bien, vamos a ir por partes, mi querido Antonio Primero, apéame el tratamiento Como me vuelvas a llamar, don Antonio La verdad es que me levanto y me voy Somos suficientemente amigos Usted es Antonio José y yo soy Antonio Jesús Apeame por favor el tratamiento Vengo muy a gusto aquí a tu programa tantas y tantas veces De manera que por favor, es una satisfacción y un placer estar con un gran profesional Con un gran amigo y con un actor de excepción Gracias Bien, ahora vamos a contestar la pregunta que me has hecho sobre Pérez Rivera, sobre el libro Son varios los autores que ya he tenido la satisfacción de escribir sobre ellos El primer libro ya muy lejano, el año 77, sobre el escultor Atsuara Pues han venido muchos, muchos, quizá demasiados Pero me estoy resistiendo a escribir cosas Porque pienso que hay gente joven, muy preparada, que está haciéndolo muy bien Y que yo en el último extremo ya pienso que ya he cruzado una línea En la cual me dedico más a leer, a escribir Pero escribir para mí, incluso hasta poesía No quiero decir que sea buena, pero escribir hacia adentro Pero siempre hay amigos a los que quiero entrañablemente y a los que admiro Y me ponen en esa tesitura de escribir sobre ellos Y la verdad es que me enorgullece que piensen en mí Es vanidad, está claro Pero es el caso de Pérez Rivera Él decía ayer, y es verdad, que nos conocemos desde hace más de 30 años Hace 30 años que escribí la primera crítica de la primera exposición Es decir, le conozco muy de cerca Y siempre me ha interesado su obra Y por lo tanto, era una aventura maravillosa De esas aventuras como de los de mi época de juventud Las de Salgari, las de Sabatini, las de Alejandro Dumas Las de la baronesa de Orzei Aquellas aventuras románticas que estaban llenas de sensación Pues eso es lo que ha supuesto este libro Una maravillosa aventura Yo me lo he pasado muy bien Descifrando además Estudiando, estudiando casi hasta química Porque Pérez no solamente es un gran pintor y un gran escultor Es un científico Es un científico que para hacer las texturas Sobre todo cuando hacía obra en relieve No sé si la cámara podrá apreciarla Cuando hacía obra en relieve Pues esto es un verdadero prodigio de amalgamar materia Y yo me he metido en ese mundo casi químico también No solamente existencial No solamente vivencial No solamente icónico Sino incluso, ya digo, hasta químico La combinación, la sabiduría de la mezcla Ha sido por lo tanto una aventura Ha sido una fascinante aventura Yo me lo he pasado muy bien Pérez, el binomio era perfecto Tu obra y los textos de Don Antonio No se puede escoger Una parte del binomio seguro que sí La otra espero que esté a la altura de la primera parte Yo se lo pedí a él Pero sin dudarlo Por las razones que acaba de esgrimir Nos conocemos desde hace más de 30 años Y ha escrito mucho sobre mi obra Ha vivido estos 30 años muy cercano a mi obra Ha visto la evolución, procesos, hablamos mucho Y esa comunicación le ha llenado de contenido Que ha trasladado al libro, lógicamente Porque es un libro muy denso Aunque muy fácil de leer Como decía también ayer Porque no cede en cuanto a rigor A rigor analítico Pero sin dejar de lado otras cuestiones Que el cóctel ha salido para mí perfecto Y yo no quiero exagerar O parecer que exageró Pero realmente Yo he leído también mucho a Tony Gasco Igual que he leído a muchos otros críticos de arte Y sé que cuando escribe de algo Que cree y que conoce Pues vamos Es una delicia leerlo Cosa que a veces En el campo este del arte A veces hay críticos No es una crítica Sino que un exceso de información A veces casi codificada Y para la gente Que queremos que se acerque a nosotros Al arte, a nuestra obra Pues a veces es un poco Un muro Que salvar No entender ese lenguaje Con lo cual complica aún más La comunicación entre la obra Y el puente que tiende Tony entre la obra Y el espectador En este caso A través del libro Es indudablemente Placentero Atractivo Y además una invitación A que se aproximen a la obra Lo cual agradezco Pues imagínate Antonio ¿Cómo se hace crítica Y a la vez se hace En un lenguaje Como dice Pérez Cercano a la gente? Porque sí que es verdad Que muchas veces Leemos Yo leo mucho Los suplementos culturales Y oigo Críticos literarios De arte Y a veces dices Bueno, esto no debe ser La novela que yo he leído O la exposición que yo he visto Porque es que no entiendo Nada de lo que se dice La crítica tiene que ser cercana Próxima Vamos a ver Hay sobre todo Que desnudarse De todo tipo de vanidad Para empezar Y ser claro ¿Claro cómo? Pues Como tú entras en una clase He estado 35 años De catedrático En el Instituto Rivalta Cuando entras en una clase Tienes que hacerte entender De los alumnos Evidentemente Transmitirles ciencia Pero sobre todo Hacerte entender Ser claro Y utilizar También Recursos Que tú conoces Mejor que nadie Recursos de cierta Teatralidad Tanto En la oratoria Como A la hora De escribir Decía Platón Que muchas veces Una ironía Una broma Resolvía cosas En las que La seriedad No podía resolver Y es verdad Es decir Hay que Ser cercano Y buscar Un lenguaje Que sea comprensivo Y sobre todo Dejarle un campo Al espectador Estamos hablando De obra abstracta Aunque últimamente Pérez está trabajando Muchísimo La figuración Y muy bien Retratos Paisajes Pero El grueso De su obra Es abstracta Yo intento Que mi lector Al leer No camine Por la misma Senda Por la que Yo he caminado Le dejo Posibilidades Es decir Yo trazo el tronco Y empiezo A abrir ramas Para que cada uno Camine Teambule Por donde quiera Y entienda Y se introduzca Ayer mismo Tuvimos la suerte En la presentación Del libro En la diputación De tener un dúo Excepcional El trombón Gabriel Sánchez Y la pianista Elvira Babiloni Una amalgama Extraña Trombón y piano ¿Verdad? Trombón y piano Una amalgama Pues es lo que he dicho Yo antes Una amalgama También extraña Como las mezclas De color De texturas De la pintura De Pérez Pero es que Ahí hay una fantasía Una fantasía Onírica Ahí hay un Sentimiento Existencial Convertido En un lenguaje De algún modo Entre comillas Críptico Pero no, no, no No es críptico Todos tenemos experiencias Todos tenemos vivencias Todos tenemos lecturas Todos tenemos sensaciones Yo invito a la gente A que igual que pasa Con la música Que nos es tan Sumamente atractiva Y que la hacemos nuestra Y la sentimos Y la vivimos Y la cantamos O la tarareamos Que hagan lo mismo Con la pintura Es decir Que apliquen Su vivir Su sentir Y su saber De una manera abierta Como decía Humberto Eco A la obra Que no es figurativa Y entonces Creen Los lectores O los espectadores Su propia figuración Ese es creo El camino Por el que Según se me dice Y yo me compazco mucho De que me lo digan Resulto claro A la hora de leerme Pérez Como Me has comentado antes 50 años Ya de carrera artística ¿Cómo se afronta A la hora de Compilarla En un libro De este tipo? Tarea difícil Para Gasco también Porque Yo digo 50 años Porque tomo como referencia La primera obra Que hice con óleo Con 10 años 10 años Ahora cumplo 60 Pero evidentemente Antes de eso Ya dibujaba Y pintaba Porque en el libro Hay una fotografía Del año 67 Que yo andaría Por los 8 años O 9 Por ahí 8 Creo que tenía Donde estoy recibiendo Un premio de dibujo Y tal O sea que Pero bueno Sí Es muy complejo Es muy complejo Condensar En un libro Que aunque es Amplio Pero para este Menester Yo creo que Que se ha quedado Corto Con lo cual El esfuerzo Añadido Mantener ese lenguaje Claro que acaba De explicar Tony Sin perder Esa rigurosidad Y encima Condensar Todo Porque claro Ha habido momentos Que Aun siendo importantes Ha habido que pasar De pasada ¿No? Porque no se puede Enfatizar O insistir En un periodo Sin que sea Detrimento De otro Con lo cual También Hay una distribución Lo distribuyó Por décadas Cosa que ha sido También facilita mucho La ubicación Tanto cronológica Temporal Del espectador Respecto a la producción Artística Y ya digo Que es un libro Que casi que se lee Solo Es decir El espectador Solamente tiene que Deleitarse Y dejarse llevar Por cada renglón Cada línea Sumergirse Igual que él Se ha sumergido En la obra Que lo que dice Es cierto Puedo dar fe Totalmente De que Esa piel Primera Es epidermis Que tiene la obra Igual que la tenemos Nosotros como personas Cuando la atraviesas Cuando tienes esa capacidad Y además lo haces Generosamente Amablemente Pues entonces Eso se traduce En un producto En una obra Realmente Gratificante Antonio 50 años De trayectoria Del artista Pérez Rivera Solo elegir La obra Para fotografiarla Es una especie De labor De comisariado También Es un comisariado Especial Para toda una trayectoria Sin duda Y es más Él me pasó Información Me pasó Un corpus De imágenes Magnífico Hay que decirlo De muy buenos Fotógrafos Muy buenos Yo en fin Son varios Y algunos Se me olvidará Pero si quiero señalar A Mocete Porque quizá Es el autor Que más Ha aportado Un magnífico Un creativo fotógrafo Y además Otro científico De la fotografía Y no solo científico Sino también Artista Enormemente imaginativo Ambos dos Crearon Un producto Entre ambos La Magic Box Con proyecciones De las obras De Pérez Sobre un desnudo Es decir Un performance Muy interesante Pues claro Al encontrarme Con todo ese producto Con una información Muy grande Lo primero que había que hacer Era Sistematizarla Ficharla Ficharla Para poder trabajar Y cuando ya lo tenía Todo fichado El libro A su puesto Escribirlo No han sido tantos Y tantos meses Que fueron cinco meses O una cosa así Sí Pero 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 El Digamos que El sistematizar Primero Lo que teníamos Fueron Por lo menos Cuatro meses más Bien Entonces cuando Ya teníamos Esto hecho Yo Le planteé Cuál era mi propósito Del libro Digo Mira Pérez Le dije Voy a hacer Una biografía Una biografía Digo Sí Voy a hacer Una biografía Y desde la biografía El hombre En cada momento Dará paso Al pálpito Del artista Y efectivamente Así vamos O sea El eje conductor Del libro Es la biografía De Pérez Rivera La biografía Artística También humana Porque hay Una personalidad humana Muy importante Que es la que produce Una obra Para mí Para mí De una Personalidad Innegable De un carácter Palpitante De un carácter Emocional De un carácter Creativo De un carácter Sígnico El hombre Conduce Al lector A la obra Y yo Me he cogido Precisamente A esa biografía Humana También en muchas ocasiones Onírica Es una de las series De él Para Reconducir Toda su producción Artística Al final le pareció Muy bien Y me sigue pareciendo Muy bien Compreja Compreja labor La verdad que sí Porque la obra De Pérez No es una obra Fácil Ya para el espectador Imagino que para el escritor Todavía más Compreja Está llena de símbolos De signos Hablaba Antonio Antes de empezar La entrevista Incluso De figuras De un ajedrez Onírico En el que cada uno Puede soñar Su partida En fin Has creado Tu propio universo Que creo que es fundamental Para un artista Sí Soy consciente De ello Y creo que merece Toda obra de arte Un esfuerzo Por parte del espectador Porque de esos dos esfuerzos Del creativo que ha hecho El que ha construido la obra Y el esfuerzo del espectador Se multiplica el resultado Yo nunca he querido Que a través de mi obra Perciba al espectador Se dé cuenta De mis posibilidades Creativas De mi imaginación Sino que El propio espectador Encuentre la suya Y a través de su propia Imaginación De esa creatividad Que todos tenemos dentro Pero que algunos no usan Puedan construir Otra obra en común Que Pues Desdibuje los límites Del propio lienzo O de la propia Perímetro De una escultura Y la engrandezca Con su aportación Eso es lo que a mí me gustaría Por lo tanto Claro Es más sencillo Pasa igual En literatura Pasa igual En música Que hay personas Que buscan Lo sencillo Lo simple Lo que no les suponga Un esfuerzo Pero yo creo que Incluso pues Esos que suben Al pico del Everest Que suponen Un esfuerzo titánico Que yo en la vida haría Supongo que lo que encontrarán allí No encontraremos nosotros nunca Por lo tanto Al esfuerzo Siempre va añadido Una recompensa Antonio Lo simbólico Lo sígnico Que has dicho De la obra De Pérez Rivera Lo hodídico Da más posibilidades También al escritor ¿No? Se asumen más riesgos También Pero le da más Más vidilla ¿No? Más posibilidades Yo he dicho Que era una aventura Pero permíteme Que contradiga A mi queridísimo amigo Y admirado Pérez Rivera Dice que él Nunca subiría Al Everest Quiero leer Las tres últimas líneas Del libro Es una frase Que de alguna manera Resume el libro Del escritor bohemio Rainer Rilk Que dice Las obras de arte Nacen siempre De quien Ha afrontado El peligro De quien Ha ido Hasta el extremo De la experiencia Hasta el punto Que ningún humano Puede Rebasar Cuanto más se ve Más propia Más personal Más única Se hace una vida Lo he cerrado Porque creo que define Muy bien El riesgo Emocional De su arte Si, si, claro Por supuesto Y ahora ya contesto A tu pregunta Por supuesto Que esa iconografía Tan compleja Tan rica Tan sugestiva Tan llena De imágenes Tan diversas Pues Te abre muchísimo La fantasía Muchísimo Pero yo es lo que le propongo Al espectador Y al lector Ya lo he dicho antes Todos tenemos vivencias No seamos tan cómodos No seamos tan cómodos A mí me gusta mucho La música Muchísimo A Pérez también Muchísimo Y voy a todos los conciertos Que puedo Y me es igual Que sea jazz Que sea música sinfónica Música de cámara Me es igual Me gusta cerrar los ojos Cuando escucho la música El arte más abstracto Que hay Y me imagino situaciones Y me imagino momentos Y me imagino vivencias Y entonces Cuando me encuentro Con la obra De Pérez Rivera Aquí mismo Este Esta portada Tiene una especie De paisaje Moiré Y están esos Elementos De ese juego Enigmático De ajedrez Esto fue una Apreciación Mía Pero ¿Por qué el espectador No apuesta A buscar También Su propio camino Su propio motivo Su propio territorio De paisaje Su propia Identidad De personaje Están Están Simplemente Es que somos Muy cómodos Nos gusta Que nos lo expliquen Y hacemos nuestro Lo que nos dice La persona Que nos explica Una obra de arte abstracta No Por favor No Mi percepción Vale tanto Como la persona Que sea menos versada En arte Por supuesto Que sí Todos somos personas Lo que importa Es la buena voluntad De querer percibirlo Y la ilusión Pero cuando se recibe Una obra así Sobre tu obra Sobre tu trayectoria Es un punto y aparte Es un ¿Qué es? Es decir Hasta aquí he llegado Ahora empieza Mira que Yo tengo dos hijos Haber asistido al nacimiento Vosotros lo sabéis Sois padres De un hijo Es extraordinario Pues el libro Casi casi Que he revivido Aquellos momentos Porque aquí hay Una gestación Que ha sido muy larga En el caso de este libro Y esperas ver La criatura Y cuando ya La tienes en la mano Ayer lo explicaba Para mí fue Tremendo Porque Empiezo Es como un espejo ¿No? Cuando lees Un libro que hablan de ti Pero muy sosegado Muy tranquilo Y te da Vamos Te ofrece la posibilidad De reflexionar De analizar De ver Lo he hecho Lo no he hecho Lo que quise hacer De esta manera Hice de lo otro Y de alguna manera Te envuelve esa paz Eso es lo que el libro A través de las Palabras De Gasco De mi amigo Tonico Me ha llegado Y realmente Aún estoy digiriendo Aún estoy digiriendo El libro Tengo que decir Que yo aún no lo he podido leer Lo voy a leer Por supuesto Que lo voy a leer Pero ya hay una cosa Que me imagino Que será fruto De la imaginación Y de la apreciación De Antonio Gasco Que es el subtítulo Unir a imaginación Ensoñada El adjetivo Veemente O el adverbio Vehemente En este caso No, sería vehementemente El adjetivo En este caso Vehemente Ya es En sí mismo Una Una paradoja Un juego De palabras Increíble ¿Por qué la vehemente Imaginación Ensoñada La imaginación Ensoñada ¿Puede ser vehemente? En el caso De Pérez Riviera Y a mi entender Lo es De una manera Absoluta Pérez Riviera Aparentemente Es un hombre Sosegado Y lo es Porque además Es un gran deportista Y el deporte El esfuerzo Pues le templa Es un hombre Que ha pasado Dificultades grandes En la vida No las narro aquí Aunque sea a punto Que las ha pasado Él habla del sosiego Pero En la obra En la obra Sale Ese temperamento vehemente Que sin duda Sin duda Está ahí Palpitando Siempre Siempre En su obra Siempre Por el color Por las texturas Por la composición Por la intensidad Las obras Por ejemplo De la serie primitiva Yo Las calificaba Como si fueran Escudos De Atlantes Míticos De Atlantes Titánicos Escudos Escudos De armas De gigantes De polifemos Y claro Ese mundo Es un mundo De una vehemencia Pasional Intensa Emocional Siempre se lo he dicho Y siempre lo he dejado escrito En los comentarios Que he hecho De su obra Y Nunca 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 Pérez Me ha dicho Que estuviera equivocado Si lo estaba Pues yo se lo hubiera aceptado Porque el autor es él El autor es él Y sabe muy bien Lo que quiere decir Resulta que no Te coincidíamos Que había una vehemencia En principio El título Lo has visto muy bien Mi querido Antonio La imaginación Ensoñada Pero me hacía falta Poner emocional O vehemente O pasional Al final me quedé Con vehemente Hay que hacer Como el hielo frappé Darle la puntilla Pérez Tenemos que cerrar Pero me imagino Que uno Cuando hablan Y escriben tanto Sobre él Como en este caso Descubre cosas En su obra Incluso puede ser Que está en tu persona En las que tú Lo habías reparado Sí Porque a veces Aunque el espejo Sea amplio A veces Sufrimos cierta ceguera Delante de nosotros mismos Es verdad Es una de las cosas Que más me apasiona Abrir Otros caminos Tras lecturas Que a lo mejor En mi primer momento En el acto primero Creativo No están Pero que luego Gracias Aquí hay un ejemplo Porque al final Tony Gasco Es un espectador Pero que sabe hablar De esa obra Es decir Y sabe sentir Lógicamente Porque si no No trascenderías Un sentimiento Tiene que saber escribir Para que trasciendan Pero sí es verdad Que abre Nuevas puertas Engrandece la obra Porque yo cuando La hago Tiene un tamaño Pero lo que decía antes Y me reitero en ello Cuando van ampliándolo Otras personas Con sus conocimientos Con sus visiones Sensaciones y demás Pues aún Es más grande Y es verdad Que descubres muchas cosas Antonio No te retires nunca Sigue escribiendo Escribiendo de arte De música Que te leemos Te leemos en el diario Mediterráneo Todos los domingos Te leo Ahí sí que das De vez en cuando Algún palillo Ahí sí Sobre todo Las críticas de música Sí Las críticas de música Me estoy Me estoy separando Ya un poco Del mundo artístico Del mundo De las bellas artes Bueno Nunca me separe Porque siempre digo Con permiso De Marisa De mi mujer A la que adoro Que el arte Es mi esposa Y la música Mi amante Pero me dedico Más a la música Y los culpables Son muchos De los grandes músicos Que me Que me Que me acogen Con una amistad Que la verdad Es que no merezco Pero me enriquecen Tanto y tanto Y tanto Que al final Pues se está convirtiendo En mi única senda La senda del final De mi vida Oye que dar un palo De vez en cuando Es bueno Para que el nivel No baje Sí, no, por supuesto Por supuesto Antonio Y Pérez Muchísimas gracias Por estar conmigo Y aquí en el plato De TV4 Que es vuestra casa Y sabéis que es un placer Recibido siempre Un placer estar contigo Antonio Gracias a ti Antonio Gracias Gracias Les pedimos